¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Después de los dos asaltos bancarios ocurridos en la capital de Puebla, el gobernador del estado anticipó toda la fuerza del estado para encontrar y castigar a los responsables. Había una reunión precisamente en este momento para coordinarse con los ayuntamientos y para aplicar toda la fuerza del estado y mantener a Puebla como un estado seguro. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Facundo Rosas Rosas, dijo que aún con estas circunstancias no debemos llamarnos a alarma. En cuanto a los números que siempre son muy fríos, es que el problema no es grave. Aquí la gravedad lo adica en que se ha lastimado el ánimo de la gente en razón de que ha fallecido una de las víctimas. El ayuntamiento capitalino liberó los primeros permisos para la colocación de la rueda de observación en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec. Nosotros ya entregamos la factibilidad, luego se entregó una licencia de trabajos preliminares y luego se liberó la semana pasada, el viernes, ya la licencia de obra. Como es una estructura sobrepuesta, no va a tener cimentaciones, no se requiere mayor estante más que la conformación del terreno y trabajos que no requieren un mayor proceso de intervención en el sitio. Entonces, por esa razón no es una situación que requiera licencia mayor. La aparición del exgobernador de Puebla, Mario Marín, en un restaurante del Centro Histórico de la capital de Puebla, alertó a las buenas conciencias. Incluso hay actores de la vida política que hablaron de ello. Bueno, son opiniones. Yo quiero decirles que el exgobernador, bueno, pues, yo quizás tenga algunas opiniones en contra, pero yo siento que también tiene muchísimas opiniones ciudadanas a favor. Es una persona que trabajó muy de cerca con la gente, que favoreció en estas ciudades desde que fue presidente municipal, cuando fue gobernador. Yo no siento que sea una imagen negativa para el partido, al contrario, pues, él tiene un capital político muy importante. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Les recuerdo las cuentas de Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba Tribuna Medios, arroba P de Puebla y arroba Factor y TV. Gracias.